¿Cuál es la cifra de 20 casos? En 2012, donde apareció el mismo día que nos manifestamos, lo cual nos pareció que bueno que lo trajeron de vuelta. Y otro caso en una mesa, donde acudió el subprocurador de justicia de la región Jalapa, y donde esa misma noche apareció la persona que se estaba buscando. Sabemos que las autoridades tienen los medios, y sabemos que si quieren hacerlo, van a poner a trabajar a todo ese aparato de justicia para que las personas que están aquí recuperen a sus familiares, o por lo menos que no haya revictimización cuando ellas y ellos acuden a un ministerio público, cuando acuden a la Secretaría de Seguridad Pública, y lo que les dicen es que no pueden pasar de una puerta, y lo que les dicen es que no es de su jurisdicción, y lo que les dicen es que ellos les llaman luego. Eso ha sido algo a lo que nos hemos enfrentado, que si son santos deberían de estar en una iglesia, que si no bebían pues deben de estar en... o que se fueron con el novio, o que tenían amigos, malas amistades, o que ellos mismos estaban involucrados. Lo que exigimos, no lo pedimos, lo exigimos es que traigan a las personas con vida, y si son responsables de alguna conducta delictiva, si son... tenían algún hábito de consumo, o lo que sea, que los devuelvan a sus familiares, y que una vez con la persona presente, hagan lo conducente, si no tienen por qué hacer valoraciones, este, ni morales, ni personales, que investiguen, y después de que investiguen y que les presenten a los familiares, una línea de investigación, donde se compruebe alguna conducta antisocial o delictiva, en ese momento que abran, y que abran la boca para decir que pertenecían o no al crimen organizado, o que eran drogadictos, porque esa es una expresión que se utiliza. En nuestro pueblo han desaparecido muchas personas, desde el día 5 de agosto, yo soy madre de uno de ellos, aquí hay compañeras también, y me gustaría mandarle un mensaje al gobernador, porque no es justo que nuestros hijos desde el día 5 de agosto, no los hayan levantado policías estatales, cubiertos de la cara, y hasta el día de hoy nadie nos da razón, nadie nos dice nada, allá está un cuartel militar y no nos resuelve el problema, no queremos a nuestros hijos muertos, no los queremos en el abandono, los queremos vivos y queremos saber en dónde están. Hay más, nada más hoy pudimos venir nosotras, pero hay más casos. Hay muchísima gente, como más de 30 gente nos llegaron al corte. El día 5 de agosto, hubo un levantamiento como de 20 bolsones. A mi casa llegaron, a mi casa llegaron, y de mi casa la sacaron. Sí, yo estaba ahí. Por más que les decía yo que por qué, que por qué, mi hija con cuatro niños está tan tapados de la cara, pero sí, sí, Jalapa, decía Jalapa, en la parte de abajo de la puerta decía Jalapa. Nosotros lo que queremos es que nos digan dónde los tienen, y ya después seguiremos el proceso por qué nos detuvieron. Queremos saber dónde están, en todo lado que vamos nos dicen que no saben, que no saben, y de ahí no nos sacan. Y le pedimos al gobernador, le exigimos como ciudadanos, que nos vigilen a las patrullas. Él nos prometió mucha seguridad para nosotros, y no hay seguridad. Si nuestros hijos son culpables, que nos digan dónde están. Porque no es justo que siendo culpables se los haya tragado la tierra. Que supuestamente entró mucha patrulla clonada, cómo va a ser que ellos, como personas de la PGR, no sepan si están entrando patrullas clonadas, porque no tienen puestas a vener, sino acá al procurador, al gobernador. Entonces, en qué país estamos en manos de la delincuencia, que lleguen y nos arrebaten a nuestros hijos y nos los maten. No, queremos a nuestros hijos vivos. Juan Carlos Rodríguez Cruz. ¿Dónde están? Mi hijo también lo levantaron el día 5 de agosto, entre 3 y 3.30 de la tarde, policías estatales también. Yo he ido a muchas dependencias y en todas me dicen lo mismo, que no saben nada, que no ha habido operativos, y que ellos no tienen la jurisdicción para ir a ese lugar. Entonces, aquí yo lo único que pido, no pido, exijo saber dónde lo tienen, a dónde se lo llevaron, que es lo único que yo quiero saber. Mi hijo se llama Juan Carlos Rodríguez Cruz, tiene 19 años, y se lo llevaron el día 5 de agosto de 2013. y se lo llevaron. Gracias.